Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y ya sé, ya sé, pasaron ya varios días de que se estrenó este primer avance, este primer, no sé si es teaser, de Peter Pan y Wendy. Sé que ha habido una gran polémica, de hecho ya he visto las imágenes de campanita de esta nueva versión. Primero vamos a ver el avance, después ya hablemos directamente de qué está pasando, si vale la pena tanta polémica, si no, ya lo vivimos con la sirenita, lo hemos vivido con otros live action de Disney. Pero bueno, vamos a ver la oportunidad, si no me equivoco, esta película lleva un retraso, tiene una demora creo que como dos años, los actores de hecho ya están más creciditos, sale la hija de Mila Jojovich, a quien conocimos en Black Widow como una versión joven justamente de Natasha, donde también ahí la vemos más jovencita, insisto, debido a la pandemia muchos proyectos se atrasaron. Pero bueno amigos, sin más, ahora platicamos de ello, vamos a darle play en 3, 2, 1 y venga. Ok, esto se ve bien. Bueno, aquí sí se ve grandecita esta chica, eh. Es idéntica a su madre, wow. Los chicos perdidos. Ok, vamos a hacer hincapié a... No son niños, ok. Wow. Quiero creer que van a cantar, porque es parte importante de la película, a la clásica. Bien, entonces ya tenemos un Peter Pan latino. Las sirenas. ¿Será que se atrevan a conectarlo con la sirenita? Ey. La nana. Ok. Al momento siento que estoy viendo el episodio de Once Upon a Time. Si no me equivoco es Luke Evans. El barco se ve genial. Abril 28. Directamente a Disney Plus. Ok, ok, ok. Vamos a ver amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya entendí. Ya vimos a ver qué onda con la polémica. Sí, este chico, bueno, parece Peter Pan como les digo, latino. No tendría nada de malo, sinceramente. Pero también seamos sinceros. O sea, queremos adaptaciones. Sí, live action de las películas clásicas. ¿Qué es lo clásico? ¿Qué es la nostalgia? Me hubiera gustado ver un Peter Pan pelirrojo. Para mí era como un Peter Pan hasta tipo duende, ¿no? No vemos nada de música, que sería lo... Ahora sí que parte importante de esa película clásica. La de si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. El tema de campanita. Ahorita vamos a hablar de ello. El avance se ve sencillo. Insisto, por momentos parecía que era un episodio más de Once Upon a Time. También es una producción de Disney. Va a llegar, obviamente, ya vimos que a Disney Plus. Sabemos, según, que para que el streaming funcione y se le ofrezca algo a sus usuarios, pues tiene que haber proyectos directamente para la plataforma, películas. Iniciaron con Bernardo y Bianca. No, Bernardo y Bianca no. La dama y el vagabundo, perdón. Y después, bueno, tuvimos el papel noche del año pasado. Ahora vamos a tener Peter Pan. Probablemente la sierita aún no se confirma. Depende de ver cómo siguen los números de los avances que estén saliendo. Si es que se animan a sacar ya uno. Ojo con esto también. Supe que el primer día que salió este trailer se bloqueó las reacciones. O sea, Disney está empezando a tener miedo de las reacciones en YouTube, de las reacciones de la gente. Campanita no es lo que tenemos acostumbrado. De hecho, entonces, no entiendo para qué durante años. Después nos trajeron una versión animada, varias, no sé, Campanita 20, donde toda la existencia de este mundo enorme de campanitas. Y ahora la oficial Tinkerbell, la que hemos conocido desde niños, pues ya no está. Ahora es una chica, podríamos decir negra, si es que no los ofende a la gente. No es que tengamos algo en contra de que cambien a los personajes en sí por otro tipo de color. Ok, ya vamos, lo estamos viendo. Adelante. El problema es, ¿por qué tan forzado? Les decía que iniciamos con la dama y el vagabundo. Ahí lo que hicieron fue cambiar a los dueños por, igual, personas de color negro. Que, bueno, no sé ustedes si lo saben, pero en Estados Unidos durante esa época era muy difícil que alguien de ese tipo de piel tuviera la vida que estos dueños de dama tenían, ¿no? Como dato. O sea, si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien, ¿no? Demostrar, hubieron demostrado en ese entonces cómo existía el racismo tan fuerte, ¿no? Pero no, se fueron a la fácil. Ahí cambiaron al perrito que era el amigo de dama en la película animada. Que porque, ay, no, ¿cómo va a ser que una perrita se lleve con un perrito? Y lo hicieron en Schnauzer FM, pues, hembra, ¿no? Con la voz de Tessa Tom. No, Tessa Tom no creo que era dama. El chiste es que la cambiaron. Bueno, en Pinocho igual metieron a este personaje de esta niña que tiene una pierna, creo que, mal. No me acuerdo si de palo, ¿qué? Igual que no existe en el cuento, bueno, o al menos en la versión animada. Y también hay que hacerla de color, ¿no? No dudaría que por acá, de repente, Peter Pan nos salgan que no tiene atracción por Wendy, sino por alguno de los hermanitos. Eso es lo nuevo, ¿no? Podrían hacerlo. Que bien, no es que estemos en contra de la libertad sexual, de la comunidad LGBT. Lo que estamos en contra es cómo están cambiando los cuentos, ¿no? Pero, créanme, son muy capaces de hacerlo. Y esa sea la gran sorpresa de la película. Es triste que se termine hablando de estos temas en lugar de lo que se está observando del teaser, del trailer, ¿no? Porque, insisto, tampoco tiene gran cosa. O sea, sí, el momento del Big Bang ahí en el parados junto a este gran reloj famoso de Inglaterra. Pero, si somos sinceros, hay cosas que ya se vieron. O sea, ya se vio en Hook hace como 30 años con Robbie Williams. Ya se vieron cosas de este lugar de los niños perdidos que ahora igual tenían que hacer en qué pie. Es que ustedes no son todos niños, hay niñas. Y así de, ah, sí, sí, ya sabemos, sí, déjalo. O sea, es como el caso de ya no somos los hombres X, sino somos las mujeres X porque hacemos todo por ustedes, ¿no? De verdad, ¿tienen que insistir tanto? O sea, ¿es necesario? Somos tan tontos como espectadores que no nos podemos dar cuenta de estas cosas. O sea, de entender que existe una diversidad, que existe, que debe existir un respeto entre hombres y mujeres, que todos somos iguales. O sea, de verdad, somos tan tontos que nos tienen que venir a educar hasta en ese tipo de películas. Sé que andan diciendo por ahí de que tú, a las personas que criticamos, eres un anciano, tú que hablas, esto es para niños. Le sucedió a mi amigo Pablo Arcadia, lo estaba escuchando hace poco. De verdad, entonces, ya no tenemos derecho a opinar. Hay que recordar que somos nosotros los que llevamos a los niños, ¿no? En mi caso, vamos a, por ejemplo, a ponerle a mi pequeño Hulk esta película. Que también, sinceramente, creo que le va a pasar como le pasó con Lightyear. Se va a aburrir. Pero bueno, este, es mucho, es mucho más queja que aporte este tipo de producciones. Creo que Disney va a llegar algún momento en que las pérdidas le va a empezar ya a sonar más. De hecho, por eso regresó Bob Iger y sacaron a Bob Chack, que era el CEO de Disney hasta el año pasado. Por eso han habido cambios en Pixar. Se movieron muchos puestos, llegaron nuevos mandos. Por eso han habido también despidos por todo lo que se ha ido ahí perdiendo en personas que a más de casi 3 millones de usuarios en la India se perdieron del streaming de Disney+. Por eso la gente no está llenando las alas de las películas de Disney. Dirán lo que quieran de la diversidad y vamos a ir. Todo el mundo quiere verlo en el cine, pero los números no lo dan de esa manera, ¿no? La película de Un Mundo Extraño que se estrenó en diciembre del año pasado, a la fecha le pregunto a la gente si la vio y ni siquiera sabían que existía. Estamos hablando, yo se los dije en su momento, costó 120 millones, casi 130, recaudó 60. Es decir, una pérdida de más de 60 millones de dólares. En fin, los números hablan, amigos. En verdad, esto está cansándole a la gente. Esta onda de vamos a educar a través del cine porque existe una directiva en Disney que tiene hijos LGBT, género fluido. Entonces, ahora quiere que todo el mundo sea como ellos. Ojo, las cosas no van por ahí. E insisto, pueden atacarme. Podrán decirme en los comentarios que soy una persona retrógada, cerrada. Como me han dicho, Generación Cemento. Porque ahora ya ven que le dicen a los chicos Generación Cristal. Pero las cosas se están viendo. Las cosas se están de verdad demostrando que se están forzando. Y los números no avalan. Y no solamente es la comunidad LGBT, insisto. No tiene para nada algo de malo que se metan personajes de color. Pero no quieren venir a cambiar las cosas. Porque quiero ver qué hubiera pasado si hacen las cosas al revés, ¿no? Si un personaje originalmente de color, la princesa y el sapo, a esta chica, la cenadora rubia o pelirroja, ¿qué van a decir, no? O la hacen hombre, de entrada. Hombre y pelirrojo. O sea, lo que está más prohibido ahorita en el cine. Porque eso no se puede ver, ¿no? O sea, insisto. Para mí, los estudios se están yendo a la fácil. Yo te estoy mandando esto. Y si no te parece, eres un racista. Y tienes que verlo. Porque si no, eres una persona retrógrada y cerrada y tonta. O sea, en lugar de, bueno, no voy a generar polémica con este tipo de cosas, ni voy a buscar que la gente llegue a las salas de cine o a sus salas a ver la película a través de la polémica, sino mejor me pongo a ser un nuevo personaje. Habiendo tantas posibilidades, pero no. Se les acabaron las ideas, al parecer. Y se están yendo por lo fácil. O sea, las nuevas generaciones ni siquiera se preocupan por ver lo de antes, ¿no? Es lo que te tengo que dar, lo que yo te quiero dar. Y lo que me han dicho, de verdad, insisto. Te dije hace un momento, te tengo que dar, porque los mandos de arriba les están diciendo tienes que hacer esto. Y les lavan la cabeza, de verdad. No se han dado cuenta. Pero bueno, son generaciones que tienen una nueva mentalidad, que se consideran abiertos a todo. Y la realidad es que son los menos abiertos. Porque cuando uno expresa su opinión, atacan. Pero no expreses la opinión en contra de lo que ellos están apoyando, porque entonces tú eres de lo peor. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Tengo mucha fe en las generaciones que están por venir. Esta niñez, esta infancia que surgió, o que vivió la época de la pandemia, este encierro, que estuvieron en contacto mucho más con sus padres, con nosotros, que tuvieron otro tipo de educación por estos 2, 3 años debido al encierro. He visto cosas muy diferentes en ellos, que en esta famosa generación que le llaman de cristal, que tampoco está bien llamarla así porque no se trata de atacar. Pero bueno, creo que tengo fe que las cosas pueden mejorar. Quizás en unos 10, 15 años con estas generaciones, ya lleguen a la edad adulta. Por lo pronto, ojalá los chicos actuales, los nuevos adultos de 20 a 25 años, abran los ojos, tomen la pastilla como lo hizo Neo, y se den cuenta que el conejito sí brinca, y que el conejito está escapando de ser borrado de la fase de su existencia. Y esto me refiero a que los dejen de controlar y les digan qué hacer, y qué está bien y qué está mal. Que abran los ojos y les enseñan por sí mismos. En fin, nos venimos a educar. Así que amigos, esto fue Peter Pan. Padrísimo, como podrán ver. Terminamos hablando de otra cosa. Creo que no voy a correr a darle play en Disney Plus cuando salga. En casa creo que tenemos otras cosas más importantes que hacer en esas fechas. Así sea, simplemente ir a caminar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los números. Seguramente Disney los va a retocar. Así como están bloqueando, insisto, videos de reacción. Y están bloqueando ya el darle dislike a los videos en YouTube. En cuanto a todas sus producciones. Ojo ahí, ¿eh? Bueno amigos, les mando a todos un fuerte abrazo. Déjenme sus comentarios, qué opinan al respecto. Todo con respeto, así como yo les estoy hablando a ustedes. Y no se olviden de pasar por mis demás redes sociales. Ya se ven Instagram, TikTok, Twitter. Donde constantemente les subo noticias, teorías, rumores, opiniones. Y les comparto también con quién, con quién tengo el gusto de compartir. En muchos, muchos vivos con mis grandes, grandes amigos. Así que, fuerte abrazo a mi capitana, a mi pequeño Hulk. Y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!